Hotel Beatriz Costa & Spa El Hotel Beatriz Costa & Spa es un exquisito establecimiento de cuatro estrellas... ...ubicado en la maravillosa isla de Lanzarote... ...y en el que se respira un ambiente de paz y sosiego. Las cascadas y lagos que recorren todo el interior del hotel... ...le transportarán a un mundo de sensaciones... ...donde los elementos aire, agua y naturaleza... ...envuelven cada espacio del hotel. No menos impresionantes son las instalaciones exteriores del hotel... ...con más de 2.000 metros cuadrados de piscinas... ...además de instalaciones deportivas y de ocio. El hotel cuenta con un programa de animación para adultos... ...y también para niños, con miniclub gratuito y zona de recreo. El Beatriz Costa & Spa dispone de 350 amplias habitaciones... ...totalmente equipadas con todo lujo de detalles... ...con una gran terraza y 20.000 metros cuadrados de jardín tropical... ...con vegetación típica de Canarias. La oferta de salud y bienestar que le ofrecemos... ...en nuestro centro de talasoterapia Beatriz Spa... ...es el mayor atractivo de la isla... ...para los que desean relajarse y eliminar el cansancio o el estrés. Sumérjase en un mar de nuevas sensaciones... ...en el circuito hidrotermal Initium... ...que consta de tres piscinas dinámicas con agua de mar... ...y más de 1.000 efectos acuáticos. Déjese mimar y cuidar con nuestros tratamientos faciales y corporales... ...masajes terapéuticos, envolturas, estética... ...y diferentes tipos de terapias antiestrés. Es una experiencia a la que no puede renunciar. Lo exquisito y el gusto al paladar... ...se dan cita en cada uno de nuestros restaurantes... ...donde nuestros clientes podrán disfrutar de cocina nacional... ...internacional y por supuesto, cocina canaria. En el restaurante Buffet disfrutará de menús temáticos y show cooking. El restaurante a la carta El Jardín... ...y el restaurante del Bar Piscina... ...completan la oferta gastronómica. En nuestro bar Cafetería, a media tarde... ...podrá deleitarse con música de piano en directo en un ambiente relajado. Dentro del abanico de ocio nocturno... ...el Bar Niágara es el punto de encuentro para tomar una copa... ...y disfrutar del espectáculo y la música en vivo que se ofrece cada noche. Los eventos especiales también encuentran en el Hotel Beatriz Costa & Spa... ...el marco ideal para las grandes celebraciones. Reuniones de empresa y banquetes de boda... ...tienen cabida en este maravilloso hotel... ...que cuenta con 12 confortables salones... ...preparados para acoger cualquier tipo de evento. Hotel Beatriz Costa & Spa... ...la mejor elección para sus próximas vacaciones. Hotel Beatriz Costa & Spa...